¡Suscríbete al canal! De este primer tiempo, me parece que no es solo una cara bonita. Señoras y señores, Osvaldo lo hizo. Boca voz, Wanderers 1, Osvaldo Lautar. Bien, señores, para redondear o, si a usted le gusta un cuadro rectangular, para redondear la noche, para ponerlo en un marco. Osvaldo, con la alegría de su gente, con los más íntimos, porque su gente son estas 40.000 personas, tiene la noche soñada, soñada realmente. Porque había jugado muy bien, porque metió tacos, porque se animó a pasarle el pie por arriba de la pelota, porque se esforzó, porque se tiró al piso, y aquí convierte un golazo de cabeza. Bien anticipándose sobre el central, buena pelota de golazo, bien esquinado. Osvaldo entra en la historia de Boca con este gol. Señores, debut. Está Clark en la cancha, Mariano. ¿Qué número, Juan? Esperá que la pelota viene por así, atención, es gol de Osvaldo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Daniel Osvaldo, la gentileza de Martínez. ¿Qué va a hacer? A ver qué va a hacer el loco este. La foto, la foto. ¡Mamá, mira! Señoras y señores, yo pensé que esto era propio de Santiago Silva y de Moralito, de Maxi Morales. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Que tenían toda la coreografía. Toda. Osvaldo pone el 4-0. Y así es, se la baja Martínez y Osvaldo con mucha simpleza, sin tantas complicaciones, debajo del arco, quizás sin entrarle bien a la pelota, convierte el gol que estuvo buscando toda la noche, quizás no con el mejor estilo, y después logran esta foto, producto de un equipo al que le salen todas, que está dulce, que se puede dar estos lujos, y que... Pelota para Osvaldo, se viene Carrillo, ataca Boca, Carrillo, pelota para Osvaldo, Osvaldo, penal, penal para Boca, lo voltearon Osvaldo. Cuánta ingenuidad en el arquero, ¿no? Estaba tan clarito que Osvaldo se lo iba a llevar, qué sé yo si fue penal, ¿no? Aquí le patiera el burrito Martínez, ¿eh? Pero Osvaldo la agarró y no se lo larga, no, no, acá es mío. Ni loco, sí. No me la dejás, le dice Martínez. Déjame a mí. Se va a adelantar Danilo Osvaldo buscando su segundo gol. Atención. Allí va Osvaldo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Osvaldo, señores. 36 minutos, es el quinto. 5 para Boca, 0 para Zamora. Osvaldo lo hizo. Algo le dice, tapándose la boca a Martínez en el oído, y ellos se abrazan, porque Martínez quería patear. Y Osvaldo dijo, déjamela a mí. Es mi noche, casi una noche consagratoria, está jugando todo el partido. Lo patea con calidad y lo convierte. Esto de tomar la pelota y decidir él haciéndose el medio dueño, ¿marca que es medio dueño del equipo? Sí. En la foto anterior de su gol, lo siguieron todos, se fue idea de él, ¿eh? Por adentro Martínez, por afuera Lodeiro. Lodeiro jugando para Gago. Gago buscaba a Palacios, con todo se tiraba antes Barbieri, después perdía Benítez. Buena recuperación de Perucci, el que ataca para Boca es Palacios. Es que espera en el área, el que espera es Osvaldo. ¡Azol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Apareció Osvaldo con un cabezazo extraordinario, le tiró toda la carrocería en Siga. Y ahora Boca estira la diferencia, Boca 2, defensa y justicia 0. A los 43 del primer tiempo, Daniel Osvaldo, el autor del gol. Tremendo cabezazo. Ahí va Daniel, ahí va Osvaldo, ahí está Osvaldo. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Boca! ¡De Peina, Osvaldo! Quizás en el mejor momento de San Martín de San Juana. ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Él le pone al ritmo, Osvaldo pone el segundo. Señoras y señores, en un... Malinar con la pelota La metía a pararse Torsiglieri, Gago, Chávez Lodeiro El que pica es Osvaldo Aquí está Daniel Osvaldo, el que lo acompaña es Chávez La pelota que viene para Caleri Esta es muy buena para Boca Caleri, Caleri, salió Basave Caleri, Chávez, Osvaldo ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! Un loco le podía cambiar el rumbo al partido Daniel Osvaldo El delantero de la selección ¡Azurra! En un momento crítico de Boca Tocó al gol Para quitarse un peso de encima ¡Toneladas! Cargaba Boca